Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Occidental Image y hoy vamos a hacer la reseña de Malos Tiempos en el Royal cinta de estreno de este año 2018 dirigida por Drew Goddard Si notáis diferente el audio es que estoy probando grabar con una diferente fuente de recogida de sonido así que si hay algún problema perdonadme pero estamos de pruebas Sin embargo pues siempre tengo el audio original de la cámara así que si algo sale mal pues tiraremos de ese así que si no noto ninguna diferencia ha sido porque algo ha salido mal Bueno, dicha esta breve introducción, comencemos La película de Malos Tiempos en el Royal realmente no me llamaba mucho la atención y es que a pesar de ser extremadamente visual y tener este aire tarantiniano de personajes encerrados en un sitio y no se sabe muy bien quién es el malo o qué quiere cada uno La propuesta se me hacía un poco, no sé, pues eso, que le faltaba chispa, ¿no? Como una historia un poco ya mil veces contada y al final tengo que reconocer que la he acabado viendo por cariño el director a Drew Goddard porque es el que, ya sabéis, hizo la película debut, su película debut fue La cabaña en el bosque, ¿no? Cabin in the Woods, que es una película que me encanta luego tuvo, fue el creador de la serie Dark Devil de la Netflix, que es una seriaza y el año que viene va a dirigir la siguiente película de Deadpool, la de X-Force así que dije, hostia, estaría feo, ¿no? no ir a verla, digo, va, venga, vamos a ver con este producto qué tal le ha ido y bueno, es una película en la que podemos ver a Chris Hemsworth, a Dagota Johnson o a Jeff Bridges como las caras más conocidas pero no os dejéis llevar tampoco mucho por eso porque incluso el tráiler o el póster son bastante engañosos, ¿vale? es decir, no sé si es intencional, pero despistan bastante respecto a lo que luego es el producto final aunque también está bien, por otra parte, porque así mantiene gran parte de la intriga y el misterio en la historia y bueno, esta película nos habla de diversos personajes que quedan encerrados bueno, encerrados, digamos, aislados en un hotel que está en la frontera de Colorado y Nevada y bueno, pues tiene esa peculiaridad, ¿no? que hay como una línea que cruza el hotel por la mitad y hay un lado que está dentro del estado de Nevada y otro que está dentro del estado de California, perdón, te lo he dicho mal y bueno, lo que ocurre es que llega un cura, una mujer afroamericana que es cantante una tipa muy misteriosa con gafas de sol que no le dirige la palabra a nadie un jefe de ventas y luego también tenemos con bastante protagonismo al único encargado del hotel que es el recepcionista luego habrán más personajes por ahí, pero la idea es esa, ¿no? y resulta que cada uno ahí tiene su historia la película, de hecho, se nos cuenta como por fases o capítulos tiene saltos en el tiempo intencionados para contarnos el pasado de cada personaje un poco su historia en fin, nada que no hayamos visto en una película de Tarantino y otros muchos autores o sea, se nota que bebe intencionalmente de Tarantino se parece mucho a... me recuerda, no sé por qué, a Reservor Dogs y Los Odiosos 8 un poco ese rollo de hecho tiene hasta personajes de estética muy similar como por ejemplo aquí Jeff Bridges que recuerda a Carl Russell en la de los de Hateful Eight y bueno, sencillamente la película realmente yo la empecé a ver y dije flojo, ¿no? dije, meh pero conforme va avanzando, va captando tu interés y genera una intriga sin igual porque no sabes cuáles son las verdaderas identidades y sobre todo intenciones de cada uno de los que está ahí y te mueres de las ganas por ver qué va a pasar cuando se enfrenten, ¿no? porque va a haber enfrentamientos claros luego el hotel esconde una especie de historia o de pasado, en fin es muy interesante, va creando un build-up muy curioso y de hecho la película, no, la historia no es tan larga lo que pasa es que se retroalimenta de los flashbacks y de a veces contar la misma situación desde diferentes puntos de vista sin embargo llega un momento en que la película tiene que llegar a un clímax final y ahí es cuando para mí personalmente se rompe un poquito y... no sé pues sí, tiene ese aire tarantiniano o de Guy Ritchie pero no es ninguno de los dos y por eso no acabo de comprarlo muy bien es decir, como experimento mola y asumo y admito que es una película diferente que es una buena película que es una buena propuesta de cine de Hollywood pero no me acaba de pegar del todo no me acaba de pegar del todo sencillamente porque resuelve las cosas de una manera que yo creo que se podía resolver mejor hay un giro ahí que es una cosa introducida que creo que rompe mucho la dinámica del film pero bueno tiene momentos visuales súper interesantes visualmente la película es increíble, ¿vale? el diseño de producción y el trabajo de fotografía y de talonaje y de cromatismo tremendo, ¿vale? o sea, eso es de la película es una puta golosina por otra parte también el guión tiene diálogos sugerentes aunque os va a sonar que ya los hemos oído nos va a sonar que los hemos oído ya muchas veces es decir, no es que esto sea malo pero no se han molestado tampoco en camuflarlo mucho y bueno tiene situaciones interesantes aunque yo creo que hasta yo me di cuenta en el momento de ver la película que se podrían haber resuelto no diferente sino de la misma forma pero visualmente a lo mejor contarse diferente y hubieran tenido hostia, no momentos de impacto añadidos y bueno esto ya es un poco más subjetivo pero bueno es mi opinión vale, yo vengo a dar mi opinión al fin y al cabo siempre ha sido así esta es una película que abre muy bien capta tu atención de puta madre tiene muchos flancos abiertos muchas subtramas por ahí los personajes son bastante pintorescos cada uno tiene sus mierdas muy curiosa la interacción entre todos ellos se nutre bastante bien del guión de los diálogos no necesita hacer mucho show aunque cuando hay show pues hay show y llega una parte que al final que está bien planteada pero que no está bien ejecutada y por lo tanto cierra de una forma un poco agridulce es decir te acabas dando cuenta de que la película durante todo su metraje va creando unas expectativas unas expectativas unas expectativas va inflando de gloria al espectador le va dando unas ganas de ver wow dices aquí va a haber un pastel de la leche y cuando llega el final te quedas como de no era lo que tocaba sencillamente ese creo que es el mayor problema pero bueno la ejecución es buena la dirección de actores es buena dirección artística y diseño de producción fantástico y la película entretiene que te cagas y te la pasas en tensión yo lo digo hubo un momento que joder que estuve tenso en la silla diciendo joder que va a pasar y me aguanté y vi la película entera sin ningún problema sin ir al baño por eso porque no quería perderme detalle porque es una película que tiene muchos detalles interesantes para que el espectador se fije vaya haciendo sus cábalas y en fin hay muchos caminos por los que podría haber salido la película pero no creo que haya elegido la mejor fórmula es decir me parece que es una de esas cintas que parece rollo un videojuego ¿sabéis? de aquellos de múltiples caminos ¿no? y que puede acabar la cosa de una forma o de otra pues parece que está planteada de ese rollo sin embargo pues parece que la ruta digamos que han elegido a mí no me parece la mejor que podían haber elegido si hubieran llevado la historia por otros caminos la película podría haber sido un pelotazo es de este año así tal cual sin embargo queda un poco desaprovechada eso no quiere decir que sea mala y bueno los que quieran ver al buen Jeff Bridges en un papel interesante y también pues a Chris Hemsworth que va toda la película sin camisa o con la camisa abierta ¿no? para mojar braguitas pues sí pues la puedes ver tiene bastantes cosas interesantes la cinta a uno le gustará más una a uno le gustará más otra pero bueno lo que no se puede decir es que es indiferente muy entretenida en fin en spoilers mira me apetece comentar no lo iba a hacer pero me apetece comentar que la película está muy bien más o menos hasta el momento en el que la pirada de los cojones se carga al policía ¿no? parece que tampoco se acaba de explicar nunca esa trama claro como se lo cargan tan pronto o sea ¿qué iba a hacer el agente del gobierno ahí? que supongo que es agente del FBI o de la CIA o de algo así por los años en los que corren ¿no? ¿qué iba a hacer? a desmantelar yo creo que iba a recuperar la cinta de aquel tipo o algo de algún político que no le interesaba que hubiera grabaciones suyas ahí con alguna fulana no sé muy bien qué pretendía ¿no? es decir sabe a lo que va y el problema es que la caga porque se mete en el fregado del secuestro ¿no? de la tía esa pirada con su hermana Rose pero no sé no sé yo pensé que iba a salir algo al final pero nada o que tendría algo que ver con el chaval porque al rollo al final sale rollo que era un ex soldado pero tampoco ¿no? y bueno a partir de ahí creo que es un poco cuando se rompe es decir le pega el escopetazo entonces lo vemos desde el punto de vista del cura bueno cura luego lo vemos desde el punto de vista de la negra vale los puntos de vista ahí tal pero cuando toca que avance eso que es cuando pues ellos van a recuperar el dinero y aparece el cabrón de la secta esa ¿no? un poco un personaje a Chris Heimwald que le han dado un poco a los a los no sé a los Manson ¿no? a los Charles Manson típico líder de secta influente que le come la cabeza a la gente que es rechazada por la sociedad o que tiene que ir a los pasados ¿no? y que les lleva a hacer cosas horribles pero no sé está loco porque está loco tampoco nos explican mucho de él la escena de la playa con Rose es un poco también by the kinder ¿se folla a las que integran el grupo? ¿también lo habrá hecho con los hombres? ¿es bisexual? no sé deja unas preguntas abiertas muy raras su personaje pero bueno llega a la escena final con todos atados a las sillas y a ver de verdad yo compro que es una ficción y hemos visto eso que el policía que los espejos son un pasillo que ahí graban a político pero todo eso dentro de la ficción pues lo puedes comprar porque hay gángster hay un gángster ahí en medio el de Jeff Bridges la otra que tiene a su hermana que la quiere sacar de la secta el otro que es de la CIA o el FBI más o menos por cómo está hecho lo compro y que el del hotel sea un exmilitar también pero a ver que me digas que tres personas sentadas y atadas a una silla reduzcan a cuatro o cinco tíos armados con escopetas y rifles es que fue algo que me sacó de mis casillas es que ni un descuido de que este tenía un cuchillo y suelta sus cuerdas no Jeff Bridges se levanta le da un cabezazo a uno se tira contra Hemsworth y ya está y ahí se le sueltan los amarres y tal o sea tampoco es que ellos no sé tengan que ser expertos en hacer sus nudos marineros pero ¿se entiende? o sea ¿por qué no han dejado un personaje suelto ahí para que hiciera algo? o ¿por qué no tiran de que el chaval pues eso al ser ex soldado pues pues joder ya había sido secuestrado y había pasado mucho ahí contra el Vietcong y sabía soltarse o algo es que hostia pum me levanto luego el chaval igual se le rompe la silla sigue atado de mano pero también se suelta o sea no sé como que vale que no son militares ni guerrilleros ni nada los pirados esos de la secta pero joder ¿en serio? ¿verdad? un tío armado un militar experimentado puede reducir a gente que no tenga experiencia de combate pero partimos del punto de que están atados todos a una silla y que el viejo ese que está todo el rato como de me falla la memoria le pegue ese palizón a Chris Heimworth que si no llega a ser porque los otros lo reducen se lo carga ahí mismo dices le faltaba a esa escena resolverse de otra forma sencillamente está muy bien el rollo de la ruleta cuando se carga la hermana tal sí ahí ese momento genera tensión pero claro te quedas en una situación del es que el que va a pasar desaparece porque están jodidos es que ahí tendría que ganar el malo no puedes poner a los héroes digamos en una situación tan jodida y que salgan de ella tú dices no pero en muchas películas lo hemos comprado y tal ya pero la cosa es cómo resuelves el problema o sea que se desaten dos personas de una silla y reduzcan a cinco tíos armados sin ellos tener nada a la mano hostia me dejó como de en serio solo se os ocurrió esto y qué necesidad luego había de matar al soldado no sé qué pesados con el rollo de que se quiere confesar tío ese momento ya tenía que ser en la silla no luego no acabo de entender y luego esa especie como de epílogo donde el personaje de Jeff Bridges va a ver a la otra cantar hostia tan de joder de pelis de hace 40 años pero no ahora tío hostia no sé es que se estropea toda una buena película por el final porque hasta ese momento estaba de puta madre en fin el trabajo directivo de Goddard es bueno pero ha pecado igual en la escritura del guión ha sido la cagada pero no está mala podría haber sido peor en fin gracias y la cagada no está mal Gracias.